Ah, pero oigan, chequen esto. Este es un video de Chisme No Like que tía Sandra lo editó. Rosa María Negurón le fueron a preguntar cosas en la calle. Este video de Chisme No Like, nomás quiero darle crédito a Chisme No Like. Como pueden ver, Chisme No Like está en toda la pantalla. Entonces veamos este video de la productora, de la Diske Lover, de Jorge. Esta situación con Nicola y Sergio Mayer, él trataba de meter su dedo en los glúteos con crema. Yo creo que ustedes están hablando de cosas que ni siquiera se vieron, ¿no? No, que ni siquiera se vieron. O sea, lo está negando completamente. Está diciendo, eso no pasó. Eso no pasó. Lo está negando. Ustedes no vieron eso. No vieron eso. Nos está gaslando. Gaslighting. Nos está haciendo gaslighting. Nos está diciendo, ustedes vieron mal. Así no pasó. Como cuando tu novio te dice, no, no, es una amiga. Tú estás mal. Deja de ser tan celosa. Deja de ser tan tóxica. Es solamente una amiga. Y se la está echando por atrás. Uy, la amiga, qué descarada. Pudo haber dicho cualquier otra cosa que hubiera sido un poquito mejor en términos de respuestas. Pero decir, no, no vieron bien. Ustedes no vieron eso. O sea, qué estúpida es cuando todo el mundo lo vio. Los videos estaban por todos lados. O sea, ya todo lo que se tenía que decir se dijo. Es que no dijeron nada. No dijeron nada. Lo único que les dijeron. Lo único que dijeron en la gala. Dejen de llevarse tan fuerte porque la gente lo está viendo mal. O sea, no les dijeron nada. ¿De qué están hablando? Ay, no. El mismo dijo que la crema era para que entrara, para que resbalara. No, yo creo que están sacando las imágenes completamente de contexto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? El mismo dijo que la crema era para que entrara, para que resbalara. No, yo creo que están sacando las imágenes completamente de contexto. No seas mamón. Están sacando las imágenes de contexto, dice. Güey. Era un video. Era un video de que como cinco minutos donde pasó todo esto. Que lo deslunaron. Y luego Sergio me dice. La crema era para que te entrara más fácil. ¿Cuál contexto ocupamos? ¿Cuál contexto nos perdimos? ¿Cuál contexto no estamos agregando? Oye, esta señora realmente quiere hacernos creer que lo que vimos no pasó. O sea, nos está haciendo gaslighting. For real. Está tratando de decir. No, no, viste mal, viste mal. Eso no pasó. No seas mamón. Porque incluso la gente que dijo. Ay, no. No, así se lleva. Incluso la gente que defendió a Sergio. Que dijo. No, así se lleva. No pasa nada. O sea, aquí te está diciendo que lo que viste. Si apoyas a Sergio. De todos modos. Aquí puedes ver claramente que la señora te está mintiendo. Que está diciendo que lo que viste estuvo mal. Entonces. Si lo que vimos en ese video. No podemos confiar. En lo que vimos. Porque está diciendo que lo sacamos de contexto. Y que vimos mal. Y que eso no pasó. Entonces, ¿cómo podemos confiar en todo lo demás que hemos visto en esta casa de los famosos? O sea, le quita credibilidad al show. Ella misma hablando. Diciendo que. Eso no pasó. Lo están tomando de contexto. Vieron las imágenes mal. Le quita credibilidad al 24-7. Le quita credibilidad al show. O sea. ¿Qué estupidez acaba de decir la señora? ¿O fue como se vio? Yo creo que este es un show que ha dado mucho más que todo eso. Ustedes saben que yo sé. Ok, ok, ok. Esto es un show que ha dado mucho más que todo eso. Entonces, ¿está diciendo que sí pasó? ¿Cómo? Ya me confundí. Que no. Que lo vimos fuera de contexto. Que eso no pasó. Que vimos mal. Pero de tres doritos después dice. Bueno, es un show que nos ha dado mucho más que solo eso. Entonces, ahí está diciendo que sí pasó. Pero porque el show nos ha dado más entretenimiento afuera de eso. Afuera de lo que pasó con Nicola y Sergio. Pues no debemos de quejarnos. Porque nos ha dado mucho contenido. ¿Ese es tu argumento, Rosa María? ¿En serio? ¿Ese es tu pinche argumento? Porque nos dio horas de diversión. Nos dio horas de diversión. Entonces, no se preocupen. No se preocupen. Este fue un momento. Fue un día nada más. Fue un ratito. Ya, olvídense. Ya. Ya pasó. Ay, qué chistosa. Esta señora ocupa clases de relaciones públicas. Hacen muchas bromas. Y la verdad es que pienso que están soltando la situación de... Entonces, ¿no hubo sanción? Yo creo que lo correcto es que cuando ellos salgan de la casa, ustedes les preguntan. Claro. No va a haber ninguna... Sí, lo vamos a preguntar, obviamente. ¿Sanción al respecto? Perdón. Me escucha. Me agarró la rata. Me hizo así, así. Aquí ponen las pruebas de eso. Otra vez. Primero, para que el cepillo entrara. No, esto... Me gustaría preguntarle cómo reacciona ante los señalamientos de una relación amorosa con Jorge. Mira, yo creo que a palabras le decías oídos sordos. O sea, ustedes lo pueden ver. Tanto Jorge ya salió como Ferrica están afuera. Tienen una relación. Me parece que... O sea, no lo está negando. Tampoco ella lo está negando. O sea, puede decir, no, no tengo. No, no tengo. Me gustaría preguntarle cómo reacciona ante los señalamientos de una relación amorosa con Jorge. Mira, yo creo que a palabras le decías oídos sordos. O sea, ustedes lo pueden ver. Tanto Jorge ya salió como Ferrica están afuera. Tienen una relación. Me parece que tienen un videojuego. Está nerviosa. Está nerviosa. Está nerviosa. Ay, no. Sí se le nota. Como que sí tuvieron sus cosas, ¿eh? Como que sí tuvieron sus cosas. Entonces, no. O sea, no hay más nada que decir al respecto. No hay más nada que decir al respecto. O sea... No sé. Ya me entró la duda. Yo decía... Yo decía que las pruebas de las fotos no eran suficientes. Ocupábamos escucharlo de ellos mismos. Pero... Ella no está ayudando... Ella no está ayudando para nada a las conspiraciones. A Jorge lo conozco, como los conozco a todos, como soy amiga de Bárbara Torres, como soy amiga de Galilea, como soy amiga de Udalis. Llevamos más de 20 años trabajando en la misma empresa y nos conocemos todos y todos somos amigos. Claro. Se suscitó la polémica por las fotos y estos videos. Ahí hasta apretó el fundillo. Ustedes estaban como muy cercanos antes del proyecto. O sea, son dos fotos, la verdad es que... Y esta foto está cortada. Hay más gente de este lado, hay más gente de este lado. Esta foto... Esta foto que usaban de evidencia yo ya les había dicho que no era suficiente. Porque está cortada la conveniencia. Pensé absolutamente absurdo. No es ninguna foto. Ni siquiera estamos abrazados en las fotos. Ni siquiera estamos abrazados en las fotos, ¿no? O sea, ayer, por ejemplo... Bueno, ahí sí están bien... Ahí está. ¿Ese es ella? No se parece. ¿Es ella? Ahí están bien abrazaditos. Lo que bailábamos... No sé si es ella o no. En el programa me tenía abrazado a Mauricio Garza. ¿Por qué no? Nadie habla de eso, ¿no? De pronto llega y se me sienta Cecilia en las piernas. O sea, no hay nada que decir al respecto. Contundentes declaraciones de la productora. Yo creo que sí se escarabó un hoyo más grande de lo que estaba. No, es su ex de Jorge. Ah, ok. Entonces, no sé ya. Mira, lo que puedo decir de esto es, para empezar con lo que habló de Sergio, pues mucha estupidez. Ay, está fuera de contexto. No, está fuera de contexto. Las imágenes las vieron mal. No saben lo que están hablando. Cuando todo lo vimos, pero luego tres horas después confirma que nos ha dado más contenido que solo eso. Entonces, o no pasó, o sí pasó fuera de contexto. ¿Cuál es la verdad? Pero ese no es el punto. El punto es que estuvo mal. Pero no quieren reconocer que estuvo mal. Porque si reconocen que estuvo mal, tienen que tomar acciones. Y si toman acciones, pueden que destruyan el reality. Entonces, obviamente, pues, lo van a poner abajo de la alfombra para no crear más desmadre. Y, pues, el protegido de Jorge, digo, Sergio, se salva de otra. Y, pues, eso es lo de Jorge. Pues, siento que como más pruebas aquí no vamos a encontrar realmente la verdad si estuvieron o no anduvieron. Yo las pruebas que me han dado no creo. Sí puedo decir que estaba un poquito nerviosa al contestar las preguntas acerca de Jorge en la entrevista. Pero, no sé, no sé. Es especulación. Es todo especulación. Pero seguramente con esto es lo suficiente para los Team Infierno para crear tus conspiraciones que ya llevan toda la temporada haciendo. Déjenme saber ustedes qué piensan. Ustedes sí piensan que... Ustedes qué piensan de las declaraciones que hizo esta señora. De lo que habló de Sergio, del que habló de Jorge. Jorge, déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios porque gustaría leerlos. Este, porque esto sí me causa mucha, mucha intriga. Este, pero bueno. También deja tu like y suscríbete al canal.